¿Cuáles son los criterios de la exposición? ¿Cuáles son los criterios de la exposición? La exposición de la exposición es de la colección de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. En algunos momentos, en años pasados, se habían prestado una o dos piezas, sin embargo, ahora hubo un convenio junto con ellos y lo que estamos presentando es la colección de dibujos completa que tiene la Aguamas Capotzalco de Juan O'Gorman. Y también estamos complementando esta visión con una pequeña muestra sobre Max Cheto, un arquitecto alemán que llega a México en los años 30. La relación que guarda la exposición con este espacio museográfico es que el arquitecto que estamos presentando en la muestra, uno de ellos, Juan O'Gorman, es el constructor de estos espacios. Es la casa estudio para Frida y Diego. Y bueno, en ese sentido, pues creímos conveniente que Juan O'Gorman debía presentarse en este espacio con su vertiente arquitectónica. Juan O'Gorman también fue un pintor autodidacta. Y pues bueno, lo que nosotros destacamos en esta ocasión es la parte arquitectónica y lo conjuntamos con otro arquitecto, Max Cheto, que fue amigo o cercano de Juan O'Gorman. Siempre que nosotros emprendemos un proyecto museográfico o curatorial, pensamos en los grandes públicos que nos visitan. En esta ocasión nosotros presentamos una exposición de arquitectura, pero la intención es que la lectura pueda hacerse desde una persona que no está tan familiarizada con cuestiones arquitectónicas hasta públicos especialistas como pueden ser estudiantes o arquitectos como tal. La propuesta que nosotros hacemos va en el sentido de que cualquier tipo de público pueda acercarse a las obras, reconocerlas y a partir de ello hacer una lectura de lo que estamos proponiendo en la propuesta curatorial. La finalidad de la exposición es presentar por primera vez esta serie de planos y bocetos que pertenecen a la UAMAS Caposalco. La UAMAS Caposalco tiene en su acervo parte de los trabajos que hizo Juan O'Gorman durante los años finales de los 20's, principios de los 30's y una parte muy importante del archivo del arquitecto alemán Max Cheto. En ese sentido lo que nosotros estamos haciendo es rescatar a estos dos arquitectos la obra que desarrollaron en México y presentarlos en conjunto dando una propuesta que va en cierta continuidad. Presentamos por un lado a Juan O'Gorman y posteriormente Max Cheto va a dar esa continuidad al trabajo que O'Gorman está proponiendo a finales de los 20's, principios de los 30's y Max Cheto, su amigo, va a continuar pues en cierto sentido con esta línea y lo que estamos nosotros haciendo en esta exposición es presentarlos a ambos como parte de una propuesta arquitectónica que tiene que ver completamente con nuestro país.